Se despertó Después se levantó Miró el cristal Estaba todo igual Se fue a bañar También se acícaló Desayunó Y luego se empichó Miró el trajín Que le esperaba al fin Se sacudió Y luego se largó La calle dura Siempre caminó Era la selva Que se mereció Se acordó Que se enamoró El precio caro Caro que pagó Dejó amigo El cambio y libertad Por una imagen En la sociedad Era feliz No sé por qué cambió Si todo sale No sé por qué Él entró Era feliz No sé por qué Cambió Si todo sale No sé por qué Él entró Lo periedo No sé por qué Él entró Lo pejoro No sé por qué Él entró No sé por qué No sé por qué East No sé por qué No sé por qué Suerte No sé por qué No sé por qué Uno r charges Música A ver, ver recta si te avivas Nunca es tarde, dale que es a paz Dejo amigo el cambio y libertad Por una imagen en la sociedad Era feliz, no sé por qué cambió Si todo sale, no sé por qué él entró Era feliz, no sé por qué cambió Si todo sale, no sé por qué él entró Música 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 Música